Tengo una guaina fuerte y jornida Hace más roncha que las gordillas En la bailanta es jabulosa Baila dormida pero no ajloja No es para menos y la florita es de jamila Genomenal, la gelisiana que la seguía Bailaba días sin descansar Flor de guaina la que tengo yo Florita de mi corazón Enjir Guantando el padre en los jogones Que era famoso pa' milonguear Tomando un pocho se baila un tango Arriba el lomo del animal Está media jlaca últimamente Porque le ha dado por estudiar Se pasa hablando de gilosogía Y está metida en la facultad Flor de guaina la que tengo yo Florita de mi corazón Enjir Che Coco, ¿cómo te lleva con las floritas? Mirá, andaba medio enferma, también ojlaca, che ¿Te llevan bien, no? Mirá, ni junija Nos llevábamos genómenos, che De genómenos nos llevábamos ¿Qué pasó, Coco? Y me guanteo, hermano Usa, hermano, se usa Usa perfume lo más jamoso Y hasta un ajoto se hizo sacar Jumando jazo de lo más caro Qué jajarrona, qué no menal Es muy porjeada La mojletuda Puso la jecha Y sin discutir Muy gemenina Y a la patada Me dio derecho para decir Flor de guaina la que tengo yo Florita de mi corazón Enjir Che, Juan, ¿no fuiste al velorio de Don Anacleto, vos? ¿Quién tocaba ahí? Che, me parece que estabas tocando copelo Molina coraba las entradas De Rosa se va a mate, che ¿Y vos, Romero, lo fuiste? No, no me invitaron Juan, no sabés la que te perdiste, che Sabés qué lindo Estuvio y el entierro Fue peor todavía, che Ah, ¿estuviste en el entierro? Sí, pero vos... Contame, contame lo que pasó Bueno, pues, tocas copelo Vamos a contarle, cháese Usted se acuerda, don Rigoberto Que hace un tiempito nomás murió El pobrecito del Anacleto Al que bajaron como un gorrión Se habrá enterado del despiporro Que en el velorio nomás termó Pero si hacemos la comparancia Lo del entierro fue mucho peor Dentro de ella se armó Flor de Tebero Porque se mamó el cochero Y el chiquero fue a parar Entonces al finadito Lo metieron en el carro De los chinchos Para poderlos llevar La viuda se sentó Con la culata Y arriba de una chata Se subieron los demás Cargaron el vino Las empanadas Y palaos del camposanto Empezaron a rumbear Pero qué tipo Como el desbande Con los dolientes La polvadera Palmochador Y hasta el matungo Se ligó un trago Y como chichente Se levantó Tardaron más o menos Cuatro días En llegar al camposanto No le quiero exagerar Resulta que a tajón Se lo dejaron olvidado En un boliche Y no se acordaban cuál La viuda que quería Despedirse del finado Abrió la tapa Y hay nomás la que se armó Adentro del cajón Estaba el gato Y zazó con el disjunto Y en un árbol se subió Estuvo una semana Y el finado Como no quedaba nadie Solito se enterró Así que se enterró solo, Coco Sí, se mamaron todos Y se fueron, che Ustedes muchachos Vieron que con pelo Se me ha vuelto hippie ahora, che Ah, se usa Escucheme, Coco Todo se usa Ah, bueno, mirá Dicen que a pestañas Su mujer lo engaña Se usa, se usa Pestaña es morocho Y tiene un hijo pa' yo Se usa, se usa Dicen que el vecino Levanta a quiñela Se usa, se usa Usa lo que está de moda Y lo que está de moda Se tiene que usar Che, esos dos chicos Son hermanos Sí, chamego Pero cómo se entra distinto Se usa, Coco Che, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Viste que el romero Se pinta las uñas, che? Se usa, bro Es chueca la vieja Y lleva minifalda Se usa, se usa El pepe casado Y tiene otra minusa Se usa, se usa Se saca la anilla Y dicen que es soltero Se usa, se usa Usa lo que está de moda Y lo que está de moda Se tiene que usar Se usa, se usa Se usa, se usa Se usa Usa lo que está de moda Y lo que está de moda Se tiene que usar Che, muchachos ¿La van a hacer al final ustedes? Se usa Y bueno, háganlo nomás Che, Coco ¿Quién es esa pestiza Que anda ahí? Pero no es que la hija Los Ludoños, che hermano Pero si la hija La Laudeña Era más alta Pero no es que yo La gasté bailando, che hermano ¿No bailan? ¡No bailan! Cuando se toca este chamamé Hasta los viejos paran la oreja Y escuchando ya a sus compás Por sacar la dama se atropella El más bailado de todo el pago Porque le llaman el conseguido Y al que no baila se lo llevan Y al hablar la dama es obligación No se respeta ni al bastonero A las casadas ni a las solteras A toditas en la palabra Y se convencen hasta las viejas Se patea al que conseguido Y se zagrandea muy despacito No falta ya quien le diga No bailas nada, gorocito Cuando se toca este chamamé Se ruborizan algunas vainas Y ya que bailan y que no bailan Van de señuelos las veteras Habían al pago una linda guayna Aquí no hay llana Y en la palabra Y fue bailando este chamamé Que gorocito la conquistó No tenés guayna, gorocito Y la abuela que decía que no Y va dormida en los brazos Rendida al conseguido Se patea al que conseguido Y se zagrandea muy despacito No falta ya quien le diga ¿Pero qué pa' le dices, chamamé? No bailas nada, gorocito Guay, calante a viejo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, muchachos! ¡Eh! ¿No saben cómo le dicen a Coco? El mimoso ¡Ja, ja! No, le dicen el goloso ¿Pero por qué? Y fijate, ahí viene, mirá ¡Ah, becho, bechito, bechote! ¡Chamba! ¡Atrándeme que le ha caído! ¡No te digas! ¡Ah, que por eso borloso es serio! Ya me pasé con el mimo Ya no me dicen mimoso Becho, bechito, bechote Ahora me llaman goloso Tengo la boca tan grande Pero tan grande, tan grande Que mis besos son ventosas Pero ventosas con balde Que alguna piba me besa Como jugando, jugando Tiene que darme el besito Cuando me encuentre silbando Hasta donde me quiere Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Nada más La miro y me hace un puchero Entonces le pego un beso Atrás de la puerta Y ella me dice, mi moza Hasta el cielo Ir y vuelta Y de vuelta ¡Guau! ¡Mira cómo se ha tocado el gordo! ¡Te quieres bancar, Coco! ¡Ah, yo estoy el único goloso! ¡Soy yo becho! No me interesa la tele No estoy celoso de nadie Ya son famosos mi gesto Y mi boca de boca calle Si entro en alguna reunión ¿Dónde están los más famosos? Las chicas gritan contentas Llegó el goloso Goloso Si le pregunto a una piba ¿Usted lo quiere a un papito? Ella contesta Mi moza Mucho, mucho Te muchito ¿Hasta dónde me quiere? Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Nada más La miro y me hace un puchero Entonces le pego un beso Tras de la puerta Y ella me dice Mi moza Hasta el cielo Y de vuelta Hasta el cielo Y de vuelta Becho, bechito ¡Más a boca, Coco! ¡Que va a tragar esa chica! Bueno, entonces Becho, bechito Bechote, becho ¡Bien! Bechote, bechote Paradita en un rincón Para bailar Enseguidita la invité Con un cabezazo Me aceptó Y la pista Cruzé La agarré Me agarró Yo le hablé Me escuchó Me aceptó Sí, sí Y después la besé Me besó La mordí Me mordió La pisé Me pisó Sí, sí Enseguidita Pa' fuera La invité Y la vieja Que estaba en un rincón Con un viejo Cara de mantarrón Ya me adivinaron La intención Entonces Me volví A la pista Ochave Y nomás La agarré Y a bailar La invité El que quiera Aprender La polquita A bailar Preste mucha atención Que le voy a enseñar Un saltito pa' acá Otro salto pa' allá Media vuelta pa' aquí Media vuelta pa' allá Dos saltitos costados Y volver al lugar Y salir ocha vez Como había empezado Un saltito pa' acá Otro salto pa' allá ¡Oh, qué lindo está esto, che! Dos saltitos costados Media vuelta al volver Y salir ocha vez Como había empezado Un saltito pa' acá Otro salto pa' allá Media vuelta pa' aquí Media vuelta pa' allá Dos saltitos Y volver al lugar Che, ¿no tienen un hermanaque ustedes? ¡No, che! Pero qué lástima Vos sabés que le llegó la cigüeña A la mujer de teléforo, che Y le queremos poner un nombre Y no sabemos cuál, che Ponele visitación, Coco Pero no, si es varón Le voy a poner anacoreto, che Alíngrese Che, ¿para qué tiene un hermanaque? ¿Cómo vos no sabés? Vos el día que nacés Y va y te fijás en el hermanaque Y tenés unos nombres lindísimos Y te lo podés poner, che ¡Qué lindo! ¿Es la costumbre de tus pagos? Pero claro, che Escuchá, vas a ver En mi pago hay la costumbre Que corre de boca en boca Que anotarán, que anotarán los que nacen Se llamaban tres hermanos Se llamaban tres hermanos Y el enterrador del pueblo Con obispo diosesano A dos mellizos varones Nacido en el mes de enero Como les tocara en suerte Circuncisión le pusieron La costumbre es respetada Y corre de boca en boca ¿Qué vos sabés cómo se llama aquel, che? No, Coco Sol de noche, che ¿Por qué? Nací al día de la luz A un amigo que yo tuve El hijo de Carmelino Porque nació en Santa Ana ¿Cómo le llamaban, Coco? No, no le gustó el masculino, che Conozco a Arcángel Viterbo Pascuas Corpus Domiciano A Colito Magno Apóstol Resurrección y Castiano La costumbre es respetada Y corre de boca en boca Mi cumpa es trinida luna Veneración esmejada La buena de mi comadre Abadesa consagrada No crean que va de cuento Ni que esclavada de taba La nieta que ellos tenían Fiesta patria se llamaba La costumbre es respetada Y corre de boca en boca Anotando a los que nace Con el salto que les toca ¿Cómo se va a llamar, Chico, Coco? ¡Chámame, che! ¿Por qué, hermano? No, es que es el día de la música hoy, che ¡Ah, sí! Anoche después del baile Cuando a mi rancho volvía Como cosa y brujería Vi de una luz en el aire Me santigüé como un fraile Al notar el resplandor Después la cosa fue peor Porque al bajar esa luz Le juro por esta cruz Quiero un plato volador Mamita mía que susto al ver tamaño Las orejas como chancho Las orejas como chancho Y al mirar su cuerpo ancho Que estaba todo encendido Me dije Coco querido Aquí se te quema el rancho Al ponerse frente a mí Se dio cuerda en un costado Y entró a hablar el condenado En idioma retorcido Ay, nomás le grité Pido no juego más señor coso Y con acento gangoso Me dijo así el moizotreta Yo baqué desde el planeta Para escucharte el mimoso Cuando canté la ranchera Y al llegar al estribillo Me mostraba unos colmillos Bien salidos para afuera Me dijo que mujerera Que se llamaba marciana Y que tenía muchas ganas De estar cerquita a mi lado Pues le había enamorado Mi boca de palangana No te dejes al miradora tampoco Mira, se vino desde allá Para escucharme ¿Por qué no se compró los discos La desgraciada esta? Pero vos sos famoso el martes Y el miércoles también, hermano Ahí sí que me entró jabón Pues relampagueó los ojos Y lo mismo que un abrojo De mi cuerpo se prendió Las costillas me apretó Y arrimando su boquita Prendía mil lamparitas Lo mismo que en carnaval Y decía sin cesar Yo soy tuyita, tuyita Hice fuerza pa' zafarme Y ya empecé a los tirones Y entre tantos sacudones Al final pude salvarme No quisiera ni acordarme De tus amores marcianas Le juro que a la mañana Sin saber si lo he soñado Amanecí destapado Durmiendo bajo la cama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cloquiñón, decíle algo, decíle algo Buenas noches, chica, me llevan Encantada, Gabilán Guau, Gabilán, viejo, no tenés garra Pa' levantar también Ya en tres semanas se van preparando Para ir al baile, la guayná porá Recuerdan su cita, salgan de alegría Cuidan sus medidas para no engordar Muy frente al espejo, miran y sonríen Se ponen más lindas, rellen otra vez Plantean sus vestidos, compran maquillaje Porque en el baile hay que ilucir bien Y esperan Gabilán Al llegar al baile se ponen muy serios Porque su alegría no quieren mostrar Les tiran al suelo muy bien encarnados Ellas disimulan, no quieren picar Se escuchan silbidos Chueven los piropos, les guiñan un ojo con toda intención Pero ellas pitucas van al guardarropa Se ponen mimosas que hablan del amor Sufre mucho el Gabilán ¿Por qué sufre el Gabilán? Y debe tener callo plantar y no puede bailar Se comienza el baile, todos se preparan Para ser primeros en la invitación Otros desde lejos tiran su niñada Que ellas responden con un sí o un no Mientras están bailando Él les dice cosas Ella indiferente, no quiere entender Hasta que Cupido le tira un flechazo Y se enamora hasta enloquecer Y triunfa el Gabilán A ver, todas las guaynas conmigo para acá ¡Ay, encantada, Gabilán! ¡Uy, Gabilán viejo no levanta nada, no picotea nada, está bien! Pero mira, la vieja ya se está preparando para bailar Ojalá que se quiera hasta la chiquizuela Esa vieja desgraciata Dejalo a la vieja Coco ¿Por qué la tenés tanta rabia? ¿Pero cómo no la voy a tener rabia? No veas que es mi suegra esa vieja Pero si las suegras son las más lindas Pero qué va a ser linda esa vieja No veas que se quita la patilla Pues está la moda, hermano Tengo una suegra mamala Que la peste, que torna barrigona Barba y bigote tiene Que no me deja salir más a la esquina del trabajo A mi casa yo vivo a los gallinas Ella se mete con mi vida privada Si no lavo los platos me agarra a las trompadas Se mete en todo, me tiene patiluda Mi suegra más metida que dedo en la nariz Vení para acá Dice mi mujer Pues ya para allá Mi suegra también Yo no sé qué hacer Yo no puedo más Tanto trabajar Me van a matar Y ella Abre los ojos como huevo frito Frente al espejito Requintándose ¿Qué haces, Coco? Yo estoy practicando voceos, hermano ¿Para qué? Pero la había agarrada esa vieja Y la había matatrompada Y la había hallada contra el suelo Y la había azotada contra una pared Y la había dejada Y lesa, ch hermano Segundo, ¿se acuerdas? Si yo supiera dónde están los marcianos Le daba plata encima Pa' que lleven la vieja Es solo un sueño Porque cuando la vieran Se meten en el plato No vuelven a la tierra Cuando de novio visitaba a la nena Me daba cafecito Me lo servía con crema Ahora ni agua Tomo sin su permiso Me hacen lustrar los pisos Que se lava y planteo Vení para acá Dice mi mujer Vaya para allá Mi suegra también Yo no sé qué hacer Yo no puedo más Tanto trabajar Me van a matar Y ella Abren los ojos como huevo frito Frente al espejito Requintándose Hasta que un día Agarre la escopeta Y le baje la cresta Vieja, llame a un frío Yo soy tonucho chamigo Y pa' que lo sepas de Soy aquel que en la bailanta Te marca en un chamamé Desesperada la chica Me ven y me tiran besos Y terminado el bailo Loco se habrá sacado Loco, se habrá sacado Lina del pescuezo Guau, loco viejo Al trabajo de campo Una garantía Y yo para el lazo No tengo rival A quinientos metros Tiro de volcado No, si nos hizo pisar Y si me conchavo En alguna estancia Y me da cien pocho Para debravar En un solo día Lo dejó ovejita No, si nos hizo pisar Yo soy tonucho chamigo Cantando soy un campeón Si abre desprecio Un contrato De radio y televisión Si al festival de San Remo Me llevan ganó Es un hecho Mas no quiero presentarme Pa' no sacarle a ninguno Al puesto Guau, loco viejo Pa' el trabajo de campo Una garantía Y yo para el lazo No tengo rival A quinientos metros Tiro de volcado No, si nos hizo pisar Y si me conchavo En alguna estancia Y me dan cien pocho Para desbravar Un solo día Lo dejó ovejita No ¿No qué? No, si nos hizo pisar Su ¿Su qué? Su cara Tierra ¿Así que te casaste, Coco? Sí, me casé, hermano Me casé, che Cuando me dijeron Que tenía mucha plata En cara enseguida Como chancho las papas Te hablé de cositas Muy dulces al oído Dijiste querido Y me enamoré Yo empecé a seguirte De noche y de día A ver si era cierto Lo de tu alcancía Y mordí el anzuelo Lo mismo que un bagre Hablé con tu madre Y ya me ensarté Vos y tu mamita Me hicieron la trampita Entre las dos juntas No tienen cinco guitas Ahora yo laburo Igual que una armiguita Buscando comidita Solito pa' los tres Vos y tu mamita Me hicieron la trampita Y la vieja gorda Es la única que grita Le juro que un día Prontito, prontito Le pongo un tirito Y libro otra vez ¿Te equivocaste, Coquito? Sí, ¿por qué no se habrá casado El gordo desgraciado este, che? Lo de la platita Era toda mentirita Y los pura sangre Eran de calecita Tu visón tan fino Una pobre ovejita No iban con hijita Ni un cobre tenés Lo de tu campito Era todo un bolacito Y por mar de plata No existe el chalecito Un vidrio cualquiera Era tu anillito Y yo pobrecito Te vine a querer Vos y tu mamita Me hicieron la trampita Y entre las dos juntas No tienen cinco guitas Ahora yo laburo Igual que una armiguita Buscando comidita Un bolito pa' los tres Vos y tu mamita Me hicieron la trampita Y la vieja gorda Es la única que grita Le juro que un día Prontito, prontito Le pongo un tirito Y libro otra vez Pero me parece que Yo lo voy a agarrar A ese viejo Lo voy a matar Me parece que te juro Lo voy a matar yo, che ¿Qué te pasa, Coco? Pero no hay que andar enojado Con la jaque también, che ¿Qué jaque? Pero la jaquelina ¿Qué es igual que sea Con ese viejo, che? Ah, con razón Que andá con la cara larga Como pollera de chueca No tiene cara También la larga Se me casó la jaquelina Y yo que estaba enamorado Me voy a ir para el poblado Pa' borracharme con el turco alí Pensar que un día nos peleamos Por una foto de la jaque Que ahora nos pega por el mate Casándose con el viejo nazi Seguro que yo no tengo Un avión pa' regalarme Pero puedo prepararle El recaudo el parejero Y si no tengo un velero Para las noches de luna Yo le doy ni con la laguna Y un bote para remar ¿Y ahora qué te pasa, Coco? Pero no estoy preparando la caja Y es que estoy por ahí a buscar La noche había traído la encada Y se la voy a ir con el parejero Viejo a buscarla Se me casó la jaquelina Y el jujito para que la quieta Me había colgado la galleta Por encontrarme escribiéndole En la carta me declaraba Y entre otras cosas le decía Cuidado con la filosofía De este muchacho barito tele Seguro que yo no tengo Un avión pa' regalarle Pero puedo prepararle El recaudo el parejero Y si no tengo un velero Para las noches de luna Yo le doy ni con la laguna Y un bote para remar Y le voy a regalar de todo Le voy a adornar de todo Le voy a regalar de un jacaré chiquito Uno más grande de todo Le voy a regalar también ¿Y dónde va a remar Coco Si no tiene agua a tu laguna? Y le meto agua también, hermano ¿Qué te pasa, Coco? Que andan las agachadas Pero callate, hermano Le ando esquivando el lazo de la vieja Che, me quiere enlazar nomás ¿Por qué, chalejo? Pero no ve que no me deja andar con la hija Y yo quiero andar con la hija Che, la quiero sacar nomás Che, Coco Robásela Claro, si te la voy a sacar nomás No es que yo soy más encarador Que vestruz con careta, che Con qué gana la vieja Si pudiera apialarme Le daría contra el suelo Con un tiro volcado Cada vez que calcula Que pudiera esperarme Esa flor que por hija El señor le ha mandado Ya no tiene más sitio Pa' colgarme de efecto Cada vuelta que ha su oído Va mi nombre extraviado Y pa' qué si la moza Me despierta en sus retos Se le pone más brava Con un ají mal nombrado Y se pasa las horas Enredando un tejido Estirando los ojos Como jalpa agarrear Arrugando la jeta Cada vez que algún ruido Le parezca una seña Pa' poderme agarrar Pero cállate me equivoqué De pie se me metí en la de la vieja Che Hace tiempo que andamos Con Mica y la Barrasa Derritiendo suspiros Al amor en Ancau Pero tiene la mamá Que ni a trago me pasa Porque quiere pa' ayer No solo algún doctorado No será pa' pobretes Dicen Greida y Ufana Que no creo esa joya Pa' que vaya a peonar El que no tenga plata Quedará con las ganas O de no arrevencaso Se la voy a sacar Ya si es cosa pa' raírse Si será vieja pava Siempre cuida la endija Cuando yo no voy a entrar Si yo sé a qué ventana No le ponen la tranca Y en que lau se echa al perro Que me pueda torear Pero callate que le pegué al perro Una patada Creí que era la vieja Ya me equivoqué